Nosotros tenemos como institución, ¿no es cierto?, la Cámara Inmobiliaria, tenemos que apoyar a nuestros padres, la institución de Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, que constantemente uno está mirando la necesidad de poder salir adelante con nuestros colegas, ¿no es cierto?, los comerciantes, en el caso de Cámara de Comercio, y tenemos que tratar de ayudarnos, ¿no es cierto?, para que se genere recursos genuinos, porque nosotros generamos fuente de ingreso, fuente de trabajo, ¿no es cierto?, y nos está castigando la asimetría, lo que pasa a nivel nacional, entonces el comerciante, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la Cámara Inmobiliaria, muchos colegas comentaron que está acompañando a los comerciantes, a los locales comerciales, que en algunos casos no se está actualizando el alquiler que se tenía pactado en el contrato, por la situación económica también, entonces no estamos ajenos a lo que está pasando a nivel nacional y menos local, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una regla, pero si el propietario y el corredor inmobiliario le sugieren, intermediamos, ¿no es cierto?, como para poder acompañar, ¿no es cierto?, este problema económico que tenemos a nivel nacional, y más en particular en posadas de emisiones también. Se dice que el sector comercial, de alquiler comercial, ha sido incluso más golpeado que el sector, digamos, de viviendas. Cuéntenos un poco su experiencia y un poco cómo va a ser la participación, se está conversando en la participación de ustedes en el Black Friday, ¿es, digamos, una negociación directa con cada dueño del comercio o es alguna promoción que se está preparando? No, en este caso no se puede hacer promociones, ¿no es cierto?, porque es algo muy puntual, específico de un inmueble, ¿no es cierto? Sí se está hablando con los propietarios, ¿no es cierto?, de cada local comercial que tiene un colega de la administración, porque el propietario también acompaña, porque no quiere tener vacío el local, no quiere tener, o sea, hay una rentabilidad que tiene como una inversión que hizo para tener una rentabilidad, pero quiere acompañar también, no quiere tenerlo vacío, o sea, este momento que estamos viviendo de incertidumbre a nivel nacional que nos golpea a nivel local, el propietario está acompañando mucho, está acompañando mucho en la actualización de los alquileres, entonces se está consensuando y cada inmobiliaria, ¿no es cierto?, está hablando con el propietario, porque si se fueron los alquileres muy altos y no hay venta, no se quiere tener morosidad, y el propietario quiere tener la rentabilidad por ahí, gana un poco, me deja de ganar, no pierde, ¿no es cierto?, entonces acompaña también hasta ver qué pasa octubre o diciembre. Por último, ¿cuáles son sus proyecciones usted como experto en la materia?, ¿cuáles son sus proyecciones en relación al sector inmobiliario? Hemos visto una leve estabilidad que, bueno, todavía no sabemos si algunos consideran que va a permanecer, otros todavía se muestran un poco escépticos, ¿cuál es su perspectiva?, ¿cuál cree usted cómo cerrar este año? Bueno, cómo cerrar va a estar muy complicado, nosotros hasta el año pasado que se veía con los créditos hipotecarios, hasta abril más o menos, ¿no es cierto?, que la familia estaba tomando crédito hipotecario para comprar su vivienda y después fue mermando, porque el poder adquisitivo de la familia tampoco pudiera llegar a los requisitos de los bancos y después las tasas del UBA, que se fue complicando, entonces se fue mermando y la situación económica fue creciendo, la inflación y no se podía comprar más cosas, si bien los inmuebles no se actualizaron, pero el poder adquisitivo de la familia no podía acceder a un crédito hipotecario. Entonces nosotros somos un sector muy golpeado por la economía nacional, ¿no es cierto?, porque... y tenemos que buscar las artimañas como para poder nosotros subsistir también, no tenemos nosotros que vendemos como si fuese todos los días, pero tenemos que el corredor inmobiliario en Argentina y en particular en Misiones, ¿no es cierto?, con la asimetría no es fácil transitarlo en estos momentos, porque hay que tener un montón que hacer creativos, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante nuestras inmobiliarias, porque así como nos afecta a la economía nacional para la venta de vivienda, que es un crédito hipotecario, bueno, que nos ayuda a vender, ¿no es cierto?, no es que seamos dependientes del crédito, pero nos ayuda a vender, hay muchas personas, familias que tienen una casa o un departamento que quieren permutar y hay una diferencia entre un auto o una permuta, y donde hay familias que el departamento que tenían de dormitorio, creció la familia y quieren una casa, y hay personas mayores que tienen una casa que les quedó grande porque se les fueron los hijos a estudiar o se fueron a otro lado, entonces ahí viene el corredor inmobiliario a tratar de juntar a las partes, pero era un sector muy castigado y este año, bueno, lo que pasa a nivel nacional no está mal hijo.